No pienses más y acuéstate Escucha una vez más la piel Mi corazón que así sabrá Si cautivado está aquí Oh, mis ojos siempre aflen Oh, se ciegan solo al verte Dile que sientes y te digo Que podría ser de fiel Imagina que tus brazos No son los que me están estrellando Oh, si vuelvo yo a ver Oh, hasta morir me buscaré Y abriría mi puerta de nuevo Conquistaré Tu sueño volveré Abriría mi puerta de nuevo Conquistaré Tu sueño volveré Por favor, deja el maldito juego Tanto daño me está haciendo Por mi parte te prefiero Aquí vamos a amarnos de nuevo Oh, y algo que habré Otra vez Oh, si vuelvo yo a nacer Eres el obvio de mi vida Te atraparé De nuevo Para tu sueño volveré Vivo, vivo, para ti solo otra vez Vivo, vivo, para ti solo otra vez ¡Suscríbete al canal!